Lo que se está haciendo es trabajar con distintas organizaciones, con distintos municipios para levantar un programa que va a permitir llegar a cientos de escuelas y educarlo respecto a lo que es el deporte olímpico y el deporte paralímpico. Por lo tanto, los próximos pasos tienen que ver con implementar este programa, que ya sería a partir del segundo semestre del 2022. Uñoa consideramos que es la capital nacional del deporte y con mucho cariño y muchas expectativas nos estamos preparando para recibir los Juegos Panamericanos y Paraparamericanos. Y creo yo que hacer de la educación aprovechando los Panamericanos es fundamental para incentivar la actividad física y, por qué no, para descubrir los talentos del futuro en el alto rendimiento. Para nosotros es muy importante el trabajo que se desarrolla a partir de estos Juegos Panamericanos y Paraparamericanos. Pues fomenta no solamente una vida saludable, un cuerpo sano, sino también el trabajo en equipo y un montón de valores que son tremendamente significativos y que son parte de la búsqueda que tenemos nosotros desde la educación. Es un legado muy grande que nos queda y tenemos que aprovechar para fortalecer y hacer crecer también el deporte como comunidad, como recreativo y también competitivo y para subir en los medalleros en el futuro. Aprovechar Santiago 2023 no tan solo por el deporte y tan solo también por la competencia, sino que también hay que aprovecharlo para futuras generaciones y para seguir de aquí para adelante con una gran rama de deporte y no tan solo sea el fútbol, sino que se conozcan todas las otras cantidades de deporte y cada día se sumen más deportistas. La verdad me pareció genial ya que hay un vínculo, hay un vínculo entre el deporte y la educación, que es como debería ser. El deporte y la educación tienen que ir de la mano. El deporte te educa, te forma, al igual que los estudios. El deporte te educa, te forma, al igual que los estudios.